Pues vamos ahora con otro tipo de delincuente, en principio no tan marginal, me refiero al director de sucursal bancaria al que interpreta en Iguelac, Gorka Ochoa. Gorka, este director de sucursal bancaria condenado por delitos económicos, cuéntanos quién la fábula del escorpión y la rana, por qué pasa de escorpión a rana, cuéntanos. Fue un movimiento de desahuciados, que de hecho lucha contra ese banco en el que trabajaba en la comedia, aunque ayer se hable de temas muy serios, sobre todo con el débil, hacer humor, y sí, ahí está el escorpión este, que es un gran escorpión, mi personaje, pues luchando con su ranita porque descubre otros mundos, otros ecosistemas. Porque decíamos, es una comedia que tiene sus momentos románticos también, pero sobre todo lo que más pesa es la crítica social, tratáis temas muy delicados como los añitos en Vaya Semanita o en Plaza España, con este pueblo al margen de la guerra civil. En el momento, por eso la guerra civil ya está más lejana, y plantear que no se puede hacer una comedia sobre la guerra civil parece surrealista, pero sí, en Euskadi había mucha gente sufriendo, había muchos conflictos todavía allí, y bueno, conseguimos que a todo el mundo le gustara el programa, y yo creo que mientras no te hagas un panfleto y una editorial, y mientras nosotros mismos después de tanto, yo creo que es que entras directamente también más a cierto público, pues es una emoción muy visceral la comedia y la risa, interesante. Y Niguela, que es el que estamos viviendo cada día ya desde hace años, por desgracia. Bueno, no es tu primera película con esto de que él sea de Bilbao, y tú de Donostia, no os impide entenderos, ¿no? No os entendéis bien. Somos hermanos, aunque tengamos pique futbolero, de hecho, en el equipo había gente de Ipuzco y gente de Bilbao, estamos todo el día con él. Pero sí, el antagonista es, aunque salga todo el rato mi personaje, que es muy chupacámaras, pero sí, es el... Sí, con Pacho, qué perímetro poner, pero maneja, yo he visto textos, pero además en teatro, adaptaciones, este verano hicimos una adaptación del sueño, una noche de verano en Donostia, también una obra en un parque con ciento y pico personas, bueno, una cosa muy potente, y la adaptación la hizo él también, y bueno, escribe muy bien, tiene un... Y sobre todo, escribe como él, un chiste tras otro, bueno, a mí no me enganchan tanto, ni como actor, ni como espectador, pero él tiene una habilidad en hablar de personajes potentes, y que es lo que hace... ...y con él, y tampoco es tu primera comedia en cine, te hemos visto en pelis divertidísimas, como Los miércoles no existen, como vemos de Arga, Pagafantas, yo he leído, no sé si es verdad que eres muy fan del humor de Ricky Gervé, de este humor desvergonzado, grandes referentes en la comedia. La de meterte, empiezas a pisar en Versalles ahí, florecitas, pues la verdad que a mí me gusta mucho, son personajes también eso, que sufren, que están desde la verdad, y del sufrimiento viene la comedia, no de un chistecito. Entonces, pues conecto mucho Modern Family también, por ejemplo, que es una comedia como más actual, para la gente que conozca la serie, que también la caga todo el rato, se mete en jardines, es como muy patoso, no sé, es un humor que... que en Iguelac, ¿no? Sí, también, y sí, todo lo que sea mentir, intentar salir del embrollo, pues, bueno, parece un humor... Capello y lo que le sucede en Iguelac a los cines. Gorka, un placer, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!